Por primera vez en la historia, el Instituto de Desarrollo Rural hizo entrega de 11 concesiones a igual número de familias en la franja fronteriza que administra el Instituto. Las entregas se hicieron en el sector de Punta Aburica, una zona de difícil acceso por territorio costarricense. Ahora estas familias cuentan con seguridad jurídica para desarrollar proyectos familiares o de comercio. De esta forma, las familias podrán, entre otros beneficios, solicitar el bono de vivienda para mejorar su condición de vida. Para mí tener este documento ahorita significa mucho porque ya he vivido toda una vida aquí, nací aquí. Mis papás también mucho tiempo de estar acá y hasta el momento no habíamos podido lograr un documento como este que es de tanta importancia para nosotros, ¿verdad? Porque ya por medio de esto podemos solicitar un bono de vivienda que es muy importante para nosotros porque ya la situación económica aquí no es así como que buena, ¿verdad? Entonces ya con esto podemos solicitar un bono de vivienda para tener una vivienda digna de nuestra familia. Yo soy de aquí, del área de La Peñita. Nací aquí en Costa Rica, en esta área rural y me siento muy orgulloso y satisfecho del esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con el maestro para lograr este avance en la comunidad. Me siento muy contenta al saber que aunque vivimos acá, como dice, en la última jungla de Punta Urica, en La Peñita siempre nos toman en cuenta. Y para mí y para nuestros compañeros es una alegría muy grande saber que de ahora en adelante pues nos han permitido nosotros participar en estas concesiones para el bien de nosotros y de nuestra familia. La franja fronteriza corresponde a los dos kilómetros que discurren a lo largo de las fronteras de nuestro país, el cual es propiedad del estado costarricense y cuya administración residual está en manos del INDER. Nos encontramos desde Punta Urica. El día de hoy es un día muy especial para el INDER, pero mucho más especial para un grupo de familias de la comunidad de La Peñita, acá en este sector sur de nuestro país, cerca de la frontera. Hemos hecho entrega de 11 concesiones de franja fronteriza por 25 años para que las familias que ustedes ven que nos acompañan el día de hoy tengan la seguridad jurídica de que el lugar donde están no solamente representa para ellos una oportunidad de desarrollo, sino también para nuestro país una oportunidad de visibilizar las necesidades que tienen y también nuestro compromiso por mejorar su condición y calidad de vida. A partir del año 2016, el Instituto confeccionó y puso en marcha un nuevo reglamento para otorgar concesiones en las franjas fronterizas del país bajo la figura de la concesión en lugar de arriendo. Este año, el INDER entregó un total de 358 concesiones en franja fronteriza, de las cuales 243 corresponden a la oficina del INDER en Paso Canoas y 115 entregadas por la oficina ubicada en Zambito de Cotobrus. ¡Gracias!